La cintura cadera para ustedes en esta noche mi gente ¡Vamos a hablar! ¡Que estamos! ¡Vale! ¡Esto! ¡Llegó la cintura cadera! ¡Esto! ¡La cintura cadera se va a ir a bailar! ¡Vale! 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 ¡Sansa! 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 ¡Ahora ya van a conocerlos para ustedes en esta noche mi gente! ¡Vale! 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 Y tu adela, cintura, cintura, nos supemos para ti Y tu adela, cintura, 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 cintura en cadera